Vencer, sonríele a la vida, que la vida es una sola No sientas miedo a nada, la tormenta pasará Sonríele a la vida, que la vida es una sola No tengas miedo a nada, que no se te iluminará Alégrate en la vida, vive tus días de pensamientos alegres Mirados al momento